Adamari López y Toni Costa llevan 7 meses viviendo por separado, luego de que estuvieron juntos por casi 10 años. Sin embargo, parece que hay detalles que no mueren entre los dos, los mismos que esta vez sorprendieron al bailarín. Todo parece indicar que durante el tiempo que estuvo Adamari con Toni, los lazos familiares se hicieron muy fuertes. De hecho, la boricua sorprendió a todos, incluido su ex, cuando le dejó un tierno mensaje a su ex cuñada, Lorena Costa, quien estuvo de cumpleaños. Fue así que Ada usó sus redes sociales para enviarle un gran saludo de felicitaciones a su ex cuñis, usando un video de una celebración pasada, en donde se le ve a Lorena abrazando a su sobrina y donde se escuchan voces como las de Ada cantando el feliz cumpleaños. Y este etiquete y todo hubo en dicha publicación. Al parecer, esta publicación movió tanto los sentimientos de la familia Costa, que muy emocionado y agradecido Toni compartió esta historia y asimismo su hermana, la festejada, quien muy amorosa agradeció el gesto. ¡Ándale! Se nota que Ada se llevaba muy bien con su familia política. Asimismo, la presentadora aprovechó para enviarle mucho cariño a la cumpleañera. También desde el perfil de Alaya, el mismo que, como ya sabemos, es usado por ella y el español. Aquí se leyó el siguiente mensaje. Te quiero mucho y qué chévere que hoy estás celebrando tu cumpleaños. ¡Happy birthday, tía! A este tierno mensaje, la hermana de Costa no dudó en responder al poco tiempo. Alaya, eres tan preciosa. Te quiero mucho, mi niña bonita. Y siempre te voy a querer. ¿Te hago un sándwich de mortadela? Escribió la ex cuñada de la chaparrita, en medio de su emoción por recibir tanto cariño por parte de su sobrina, con quien se nota tiene una relación bien estrecha y cercana. No nos cabe la menor duda que si el coreógrafo compartió esta felicitación a su hermana por parte de la Ojiverde, es porque lo sorprendió gratamente. Pues ya ven que a veces cuando hay una separación de pareja, hasta las familias se pelean. Sin embargo, en este caso parece que eso no sucedió. Y que a pesar de todo, entre la actriz de Gata Salvaje y la familia de España de Costa, todo está bien, pues el amor y unidad han prevalecido. Esto no nos extraña tanto, pues no olvidemos que en varias ocasiones se ha hablado de cómo la ex suegra de Ada, es decir, la mamá de Toni, ha defendido a su ex nuera de las críticas de la gente. Por lo tanto, nos queda más claro que para ellos la chaparrita era una buena esposa para el valenciano, o al menos una persona que se ganó todo su cariño y respeto. En fin, aunque entre los padres de Alaya parece no haber vuelta atrás, al menos es gratificante ver cómo para ambos la familia está por encima, algo que a Toni le llena muchísimo, ya que sin duda quedó boquiabierto con el gesto de su ex hacia su hermana. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Adamari López usó sus redes para felicitar de manera sincera a su ex cuñada o solo para sorprender a Toni? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.